Somos el principal fabricante en el Perú de etiquetas de cerveza, envases de cartón plegadizo, cajas de gaseosas y valdes industriales de polipropileno. Producimos envases industriales con la más moderna tecnología, cumpliendo las normas internacionales de calidad ISO 9001, BPM, OSAS 18001 y BASC. Estamos comprometidos con el desarrollo y crecimiento de nuestros clientes, para lo cual disponemos de una gran capacidad instalada de producción y el mejor equipo de técnicos y profesionales para atender cada pedido con total garantía, rapidez y seguridad. Industrias del envase